deportivo. Una batalla campal protagonizaron los serenos de Pachacamac y Villa María del Triunfo. Intentaban tomar control del estadio Azó de que ambos municipios aseguran les pertenecen. Desde la parte alta, este hombre intentaba evitar que personal de la Municipalidad de Villa María del Triunfo ingrese al local. Fue en ese momento que ambos bandos inician un enfrentamiento a golpes. Tantos serenos de Villa María del Triunfo y Pachacamac se tornaron incontrolables. Fue necesaria la presencia policial. Según los vecinos, desde hace varios años, ambos municipios se vienen enfrentando por un tema limítrofe. Esta vez el detonante fue que al interior de este estadio se iba a llevar a cabo un evento que había sido autorizado por la Municipalidad de Pachacamac. Y esto ocurre siempre. Villa María quiere acá hacer lo que le da la gana. Encima, ¿cuántos años José Galvez ha estado olvidado? Tras varias horas de tensión, la calma volvió a los exteriores del estadio. El evento tuvo que ser suspendido por seguridad, mientras que los heridos de ambos bandos fueron trasladados al hospital.